La coordinadora de la bancada del PRD en el Congreso de Oaxaca, Rocío Melchor Vázquez, presentó un exhorto dirigido al sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado para que se reparen las tuberías y se suministre el agua a todos los ciudadanos de la capital oaxaqueña, a la vez de solicitar la instalación de medidores elaborados con materiales adecuados que inhiban el robo de los mismos, garantizando así el suministro para toda la población. El día de hoy vamos a presentar un punto de acuerdo relacionado al derecho humano al agua, que es un derecho humano que tenemos todos los ciudadanos y en este sentido es un exhorto dirigido a Zapao para que se arreglen las tuberías y se le pueda suministrar el agua hacia los ciudadanos de Oaxaca de Juárez y también cuando se retrasan en el pago se les corta el suministro y lo que estamos pidiendo es que se le garantice el acceso humano al agua, que es un derecho que se tiene, por lo menos de 50 litros por persona, que es lo que se estipula en la ley. Por su parte, la legisladora Minerva López Calderón presentó un exhorto ante el Pleno para que la Secretaría de Salud garantice la existencia de la vacuna contra el dengue, asimismo para que los ayuntamientos de manera conjunta con dicha dependencia brinden información a la población en general sobre esta enfermedad con la finalidad de erradicar los contagios. Hicimos un exhorto hacia el gobierno del estado y a la Secretaría de Salud y a los ayuntamientos que en verdad ahorita como la temporada de lluvia hay mucho caso de dengue. Lo único que se les exhorta a ellos que en verdad implementen una plática más que nada para que orienten a la ciudadanía lo que es el síntoma y signo, lo que es dengue. López Calderón señaló que es importante proteger a la ciudadanía a través de las vacunas a la vez de transmitir los conocimientos a la población en cuanto a la descacharrización y limpieza de los patios de los hogares, evitando con esto que los mosquitos depositen sus huevos en dichos lugares. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.